Ante las disyuntivas que había de la puja por el trabajo y el capital, yo optaba a acompañar a los que llevaban adelante el trabajo humano. Así que eso me impactó mucho en mi formación y más en aquel momento se daban las luchas de los años 70, 69, 70, 69, con lo del Choconazo. Y ahí fue donde veo la posición política de Jaime de Nevares ante la huelga del Chocón. Por ejemplo, que en principio me parecía que era como que no encajaba que un obispo estuviera metido en el medio de un conflicto laboral, pero que, bueno, marcó mi vida en eso, porque al ver más en detalle todo esto, bueno, fui asumiendo una postura ante la vida, ante el trabajo, digamos, el Colegio San José Obrero, la dignidad de los alumnos de condición humilde, ¿no es cierto? Y, bueno, las vicisitudes que pasaban los trabajadores en ese momento. Eso te ayudó, o sea, te impulsó tu crecimiento ideológico y tu crecimiento político. Y en términos organizativos, te propongo un salto. ¿Cómo van armando la idea de un sindicato docente? Bueno, yo empiezo a trabajar en el Colegio San José Obrero en el año 71. Empiezo en el año 71 y ya en el 73 empecé a participar en una pequeña organización docente que era UDPRON, Unión de Docentes Provinciales. Entonces, en el año 74 ya fui secretario de UDPRON. ¿En el 74? En el 74. Y ahí es donde, bueno, ya ahí viene después la época, viene al poquito tiempo ya la dictadura y eso cómo te agarró, cómo fueron esos momentos. Bueno, fueron momentos difíciles en el sentido este de que comenzamos a vislumbrar las épocas peligrosas del sindicato. Así que, tal es así que con el golpe militar del 76 fue, digamos, un... ¿Lo esperabas el golpe? ¿Qué te acordás de eso? No. ¿No se esperaba el golpe? No, 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 no. Y eso que íbamos teniendo noticias de las cosas que iban pasando, porque como participaba en las reuniones de iglesia con don Jaime, entonces esta situación la íbamos... Entendiendo cómo estaba y cómo se venía, pero nunca pensé que era tan grave, porque era una situación difícil de lucha por los... Pero no vislumbrábamos la magnitud de esto, ¿no? Sabíamos que desaparecía gente, es más, en ese momento estaba... de ministro de gobierno el doctor Natali, un abogado del PJ, y que él me avisó de que estaban levantando sindicalistas y que los estaban llevando a Altamar, entonces que me cuidara, porque era distinto el sindicato, el sindicalismo de aquel momento, de ahora, ¿no? Así que... ¿Eso fue la misma noche del golpe? No, antes. Antes ya te dijo... Antes, que me cuidara, porque había entrado una ficha mía a casa de gobierno, así que... Pero... No lo dimensionábamos qué pasaba. Después, fue en los primeros días del 76, me llaman al colegio, me atendió el cura Gregui, y que fuera a una reunión que tenía que ir, que se daba en la universidad, y en la universidad que recién, recién era inaugurada, la Universidad de Neuquén. Claro. 76. 76. Y... Este... Me invitan, te comillas, y ya estaba tomado, ya estaba el golpe... Consumado. Consumado. Y... Bueno, y en esa reunión, en la universidad, ahí sentí que empezaba una cuestión mucho más grave, que eran esos primeros días del 76. este... Este... Porque... En esa reunión, un jefe militar, porque la universidad estaba tomada en ese momento, entonces, por eso la reunión en la universidad, este... y en esa reunión, un alto oficial, no sé qué graduación era, porque lo tenía metida, los huevos fritos, le decíamos, la graduación militar, este... Y en esa reunión, ahí seríamos unos... 20 o 30 militantes, este... donde nos hicieron sentar a lo largo de una mesa, todo esto, y nos... Viene el tipo... Y una cosa que fue medio espeluznante, y ese tipo se sienta en la punta de la mesa, y... Este... Se sienta y se encuentra medio incómodo al sentarse, entonces se levanta la chaqueta, y saca una pistola y la pone arriba de la mesa, y con la gorra, ahí... Ya... Esa figura nomás... Fue una presentación, ¿no? Fue una presentación, y para que quedara claro, como lo dijo después, se terminó la actividad sindical, que era entendido, o sea, no sé cuánto más habló de todo esto, pero nos quedó claro que era con aviso la cuestión, así que... Este... Bueno... A partir de ese momento, bueno, arranca toda la maquinaria, ¿no? Claro. Y en esos primeros días, ¿qué fue la postura? ¿Resguardarse? ¿Avisar? Bueno, se desarticuló totalmente, primero, por un... que el sindicato era muy endeble, muy pequeño, además, de tener otras características distintas, las de... los sindicatos de estos últimos años. En aquel momento era más como una asociación que participaba hasta con el gobierno, hacía reclamos y nada más, pero no de... de una fuerza de combate sindical. Entonces... Pero nos hizo saber que no había lugar para el sindicalismo. Así que... Eso queda desarticulado. Eso quedó desarticulado. ¿Y cuándo lo... cuándo empiezan a armar la idea de... de juntarse, digamos? ¿Fue... Bueno... ¿Previo a lo de Malvinas? ¿Fue por esa época? Sí. Para lo de Malvinas, nosotros ya estábamos organizados en el nuevo... Aten. Ya existía Aten. Ya... Digamos... Aten se fundó en el... en el... 81. Entonces... Casi dos años después lo de Malvinas. Así que... Este... En el... En el año 81... Sucede que Jaime de Nevare se le ocurre salir a festejar los... los 20 años de la diócesis. Él había llegado a Neuquén en el año 61... el 81... el 81... a festejar. Y para festejar iba a hacer una evaluación de su actividad pastoral. Bueno... Y ahí... yo participé en un grupo donde se... se... se estaba preparando la asamblea... la asamblea... la asamblea diosesana. Así que... Y se reunió con... con trabajadores por un lado... con docentes por otro... por... este... con estudiantes... todo eso... Y bueno... Con Aten se reunió el 28 de agosto del 81... entonces... en esa fecha... y resulta en esa reunión que se hizo en el Colegio María Auxiliadora... este... nos preguntaba qué necesitábamos... qué nos faltaba... en los sindicatos... y ahí salíamos todos con las quejas... que no nos podíamos reunir en ningún lado... estaba prohibido... y todo esto... y entonces... Jaime dice... bueno... pero es una cuestión de espacio... ¿verdad? Y decíamos que sí... porque no nos prestaban ninguna escuela... nada... para reunirnos... entonces... y dice... y si es una cuestión de espacio... entonces... bueno... tienen la iglesia... la escuela católica... este... para que puedan llevar a cabo su actividad... cosa que... nos abrió una puerta... y ahí empezamos a hacer las... las reuniones... en mi Colegio San José Obrero... los días sábados... y ahí se fue gestando... Aten... Aten...